Pues ya terminó el torneo de Sea of Thieves y estamos con el equipo ganador Team Neku. ¿Cómo se la pasaron, chavos? Súper bien. Súper, súper bien. Es una experiencia muy divertida. ¿Qué se siente ganarse un Xbox? O sea, fue increíble todo esto en el trabajo en equipo, en la comunicación, en tener un plan estratégico y en ir por la victoria. Hablando del trabajo en equipo, ¿qué tan importante crees que fue para ganar? Creo que Sea of Thieves es lo que estábamos hablando antes de empezar. Importa mucho las personas con quien juegas para que tomen diferentes roles y vaya, terminemos ganando como nosotros. Nosotros somos de GameDots, yo soy Fernando, mi compañero es Daniel Arias y bueno, mandamos un saludo para la gente de Xbox y al buen Gabriel Huerta que está ahí. Este Gabo que le fue bastante bien, viene muy comprometido con su parche, pero cuando no le tocó ganar. También quería mandar un saludo a toda la comunidad de parte de Missing Number, orgulloso representante de esta iniciante comunidad. Pues ahí está, muchísimas felicidades y gracias por participar con nosotros. Pues esto fue el evento de lanzamiento de Sea of Tips, aquí está el equipo ganador Team Neko y pues si ya saben que no se quieren perder nada de lo que está pasando en el mundo de Xbox, solo tienen que suscribirse a nuestro canal, youtube.com, diagonal Xbox México. Yo soy Gabo Choque y los espero en el siguiente evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!